¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de novedades Lee. El día de hoy nos encontramos en Lecumberry número 9 y les vamos a grabar estas pijamas que están hermosísimas, son de temporada para ahorita el calor y miren los vamos a ubicar un poquito de todos modos aquí en la pantalla les vamos a dejar su dirección, ellos están casi esquina con Leona Vicario que es esta que pasa por acá, en la parte de afuera hay un señor que vende focos también para que la ubiquen y en la parte de arriba está una manta que dice Lecumberry número 9, a un costado está esta tienda de Erandi y la calle Rodríguez Puebla, entonces pues la van a poder encontrar entre Leona Vicario y Rodríguez Puebla, vean manejan una gran variedad de pijamas para dama y caballero, vamos a iniciar con estas de por acá que son para dama, estas por ejemplo vienen completas y tienen con estampado de besos y de algunos personajes como Bob Esponja, Stitch y aquí en la pantalla les vamos a estar dejando sus precios para que ustedes puedan apreciarlos, miren tienen varios modelos y colores, vienen en unitalla, ellos no hacen envíos solamente son ventas físicas en la tienda, de cualquier forma aquí en la pantalla les aparece su número telefónico donde dice tienda, aquí es donde ustedes se deben de comunicar porque pues si no dan los pueden ubicar un poquito para que ustedes puedan llegar al local, miren tienen bastantes modelos bien bonitos de este tipo de pijamas, tanto de Barbie, personajes, vean tienen variedad en colores como amarillo, azul rey, rojo, rosa, azul cielo, de verdad es que son bastantes modelos muy muy bonitos que les van a encantar y son excelentes ahorita para la temporada, también manejan estas pijamas de lunares, son de cuatro piezas, viene el shortcito, el pantalón, la playerita y la bolsita para que ustedes las puedan guardar, en la pantalla les estoy dejando los precios, la dirección de tienda y su número telefónico, miren la que es color lila viene de kitty y la amarillita viene de mini, por acá arriba tienen otros conjuntos que son el mismo modelo pero son de cuatro piezas, miren estos por ejemplo algunos vienen con estampado de cerdito y otros vienen con lunares, entonces recuerden que son cuatro piezas diferentes y por aquí arribita tienen otros conjuntos de bata, blusón, bolsita y viene incluida la tanga, estos tienen un costo de 140 de mayoreo, recuerden que los precios que les están apareciendo en la pantalla son precios de mayoreo a partir de tres piezas, aquí bajaron una para mostrarnos cómo es que viene, vienen con estampados de marcas como Calvin Klein, Bogue y otras más, la verdad es que están súper bonitas y son cuatro piezas recuerden, de este lado ya tenemos otras pijamas que vienen un poquito más gruesas pero son en shortcito y como tipo camiseta para ahorita el calor y vean tienen bastantes estampados con personajes diferentes como Kitty, Chimuelo, Bob Esponja, escandalosos de anime, tienen muchas muchas pijamas muy muy bonitas y ahorita tienen un gran surtido en toda la tienda, tienen variedad de precios de 75, manejan batas, conjuntos de camiseta y short, tienen de personajes para niños en 100 pesos, también aquí van a poder encontrar muchas pijamas por tallas desde la mediana, grande, extra grande y 2XL, miren ya de este lado tienen bastantes estampados y muchos colores como rosa, lila, azul en 110 y vean qué bonitos estampados traen, de Mickey, de Minnie, Winnie Pooh, de la Pantera, hay varios varios y aparte los colores están súper bonitos, estas tienen un costo de 110, vienen por tallas hasta la 2XL y hay muchos modelos que ustedes pueden elegir, por ejemplo estas son de manga corta y en la parte de arriba están las de manga larga, miren, pero de cualquier forma tienen el mismo precio, ya sea manga corta o manga larga, también tienen para caballero, que ahorita les vamos a mostrar y también tienen por tallas, vean estas están súper bonitas, de Minnie, esta está en color naranja, está la de pato, y aquí abajo están combinadas, algunas son de manga larga, otras de manga corta y este de spider-man están 100 pesos y es una pijama juvenil, pero vean todos los estampados muy muy bonitos, vienen con estampados de Gucci, de box bunny, Mickey, Minnie, Stitch, pato, algunas son lisas, no traen estampado ni nada, algunas vienen con estampados más discretos, como osito y así, están estas de tres piezas, vienen la playera, el pantalón y el short, entonces para que ustedes puedan elegir qué pijama, bueno, cómo portarla, ya sea con shortcito o con pantalón, pero pues ahorita por el calor se está usando más la pijamita de shortcito, miren, todas estas tienen el costo de 110 y ya por aquí abajito tenemos estas de 140, son como tipo satín, y pues estas son de botón, son manga corta, pero son de botón y con cuello, miren, entonces pues ahí está, está esta de unicornio, en verde agua, está muy bonito el color, y pues estas son de pantalón, miren, recuerden que si ustedes visitan la tienda, pueden preguntarle a la señorita qué colores tiene de cada modelo, y ya ella les va a mostrar, porque tienen bastantes, pero aquí en su local pues no hay mucho espacio para exhibir toda la pijama que manejan, pero son demasiadas, por aquí tenemos estas de satín, que tenían un costo de 200 pesos, pero ahorita ya están en un costo de 180, hay manga larga, manga corta, y vienen por tallas, chica, mediana, grande y extra grande, y la más grande que viene siendo 2XL, hay de manga larga y manga corta, por aquí tenemos estas otras de caballero, hay de cuadros, hay varios modelos diferentes, y solamente la van a poder encontrar en color beige, gris y negra, miren, tienen un costo de 140 de mayoreo, y ya en la parte de arriba tienen estas otras, que son como de licra y algodón, están en un costo de 130, y algunas son de manga corta, y otras de manga larga, los pantalones vienen bastante amplios, y pues les van a quedar muy bien a las tallas extra grandes, solamente hay en color gris, azul rey, azul marino, café clarito, y otras con estampados como de pandita y otros, vean están súper bonitas estas de satín, y son tallas amplias, luego ya aquí de este lado pues les vamos a estar mostrando un paneo general de todo el tipo de pijama que manejan, tanto de playerita y short, o de camiseta con short, o las de cuatro piezas, con estampados de personajes, o más discretas, de colores lisos, pero a mí en lo particular, me gustaron muchísimo estas, vean, porque son muchos estampados de personajes, y los colores son muy vivos, ahorita pues por temporada, están bastante bien, tienen estas otras que son como más abrigadoras, pero de igual forma se están vendiendo bastante bien, aquí está esta de blusón, bata, bolsita, y trae el chonino, de esta igual tienen varios colores, pues los invitamos a que visiten la tienda, todas las pijamas están súper bonitas, y de este lado ya tenemos blusones en 80 pesos, vienen bastante amplios, y hay varios colores y estampados, traen su bolsita, y miren, hay en color coral con amarillo, gris, azul, rosa, y este de exhibición pues está súper súper bonito, por aquí tenemos conjuntitos de playera de manga corta, con shortcito, el short viene largo, está en 90 pesos de mayoreo, una pieza sube de 10 a 5 pesos, y por aquí tenemos las batas de 200, muy elegantes, muy bonita, y las batas de satín, en la parte de arriba tenemos las de 100 pesos, que son short corto y largo, y bueno, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy, esperamos que les haya gustado mucho, no se olviden suscribir, compartir y regalarnos un like, que nos ayuda bastante, y nos vemos en otro video.